Hola amigos constructores, los invitamos el día de mañana a nuestro curso Covintech. Tenemos dos cursos, uno en la Ciudad de México, uno en Lerma. Vamos a conocer todo acerca de nuestro sistema. Posteriormente, sí les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también que visiten nuestra página Covintech. Contamos ahora con nuestro chat en línea, te contestamos inmediatamente. Covintech